Sí, como tú dices, va a ser un partido bastante complicado Donde yo creo que la mayoría tuvo la oportunidad de ver el juego ayer Obviamente no fue a lo mejor el juego que todos esperábamos Por el tema de la lluvia y que igual se complica mucho Pero por lo que yo pude apreciar fue un equipo que ocupaba mucho la banda izquierda Para tirar demasiado centro, yo creo que abusaron por ahí Y también la libertad que tenía Hurtado para jugar a la espalda de los volantes con tensión Y yo creo que tenemos que trabajar sobre eso También pensando más en nosotros, en mejorar en el aspecto que nos faltó el fin de semana Si bien el equipo ha venido trabajando de la mejor manera Y eso se vio reflejado en los partidos amistosos Pero ya tenemos que empezar a lograr puntos de local Y también esperemos que el punto de visita nos sirva a la larga Gracias por ver el video